Lisset Farah manifestó su deseo por tener acceso al expediente sobre las investigaciones de la muerte de su hija Polet, para que alguien de su confianza lo revise y le aclare las conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Tanto como pudo haber sido, si hubiera sido algo del hombre, pero difícil de creer porque así como cada uno lo vio en la tele, así las recibí yo, sin ninguna explicación de una autoridad que me dijera el por qué habían sucedido así las cosas. Yo por mi parte pues espero tener el expediente y la autopsia y todos los peritajes que se hicieron para que pues alguien de mi confianza, algún perito, doctores, me expliquen qué fue lo que pasó realmente. En conferencia de prensa, organizada en un despacho jurídico al sur de la ciudad, la madre, quien fue arraigada durante el proceso y que figuró como principal indiciada en las pesquisas, dijo que solicitará una vez más que se le entregue el expediente del caso, la autopsia y los peritajes que realizaron para que un especialista y personas de su confianza le expliquen lo sucedido. Tengo amparos y la Procuraduría nunca me lo prestó. Quiero el expediente y quiero verlo. Y quiero que me conven, o sea, que me expliquen más bien, o sea, por qué llegaron a esa conclusión como le deben la explicación a todo el mundo, ¿no? O sea, a todo el mundo que estuvo en contacto con el caso, que se quedaron igual que yo viendo a las autoridades por televisión diciendo pues fue un accidente y gracias, o sea. En cuanto al daño moral del que asegura fue víctima, dijo no tener pensado interponer una demanda formal o pedir una disculpa pública. Bueno, el daño moral pues está hecho, ¿no? Fue público. Yo no puedo exigir nada, si ellos las quieren dar y solo falta ver la entrevista del procurador Bas Bas, ¿verdad? Diciendo que él reconocía sus errores. Pues ahí está, esa es su respuesta, pero pues los reconocí y punto. Apenas el viernes pasado, el procurador del Estado de México, Alberto Bas Bas, dio por cerrado el caso con la admisión de un error por parte de la dependencia. Tras ser localizado el cuerpo de la pequeña Polet el 31 de marzo pasado, Lisette Farah pasó de estar arraigada a ser la principal indiciada en el caso e incluso la procuraduría dijo iniciar una averiguación por el delito de homicidio.